The By Daylight nos dice que está ya pendiente el tema del streaming de Castlevania, 27 de agosto, ya es la salida, por lo tanto, pues bueno, la semana que viene. Me imagino que antes de esto, dícese esta semana o puede ser que el lunes, nos dirán qué cambios va a sufrir Drácula, qué cambios va a recibir, qué mejoras, etcétera, etcétera. O incluso los addons, en caso de que hayan tenido que tocarlos, ¿vale? Colaboración de Killers, según nos han dicho, por parte de Horror Meets Fashion, ¿vale? Va a ser la colaboración de The Bullet Brothers, para el que no sepa muy bien quiénes son, yo tampoco que esté muy puesto en ello, pero bueno, vienen siendo dos drag queens, las cuales son las primeras que van a recibir esta colaboración con Death By Daylight y, bueno, pues van a ser skins de Killers. ¿Qué Killers serán? Pues esa es la gran duda, ¿no? Ahí es en donde vosotros tenéis que utilizar la imaginación. ¿Sería Skull Merchant, a lo mejor? ¿Ocurre Skull Merchant, artista legión? ¿A lo mejor cazadora? No lo sé, no lo sé, tampoco sería descabellado, ¿no? La verdad que tengo ganas de que empiece esto, tío, porque me gusta de que hagan este tipo de colaboraciones así como rápidas, no es necesario, como decíamos en el día de ayer, fuera de vídeo, en el streaming, en Twitch. Estamos hablando del tema de la relación con Fortnite, ¿no? Y yo creo que a la larga lo que le vendría mejor a Death By Daylight es justamente esto, colaboraciones de skins, 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 que al final es lo que más mola en el juego. Y, bueno, pues a lo mejor en un futuro, cuando esté el 2 contra 8 de forma fija y el 1 contra 4, pues que en vez de ser cada 3 meses colaboraciones, que sean cada mes y medio, por ejemplo. Tened en cuenta que en un futuro el juego crecerá mucho, el juego se expandirá mucho y tendrá que, obviamente, pues agrandar las oficinas. Por lo tanto, yo creo que ahí no sería mal momento para empezar a meter una serie de contenido muy grande y muy seguido. Pues eso, ¿no? Los pases ahí que durante esos 3 meses tienes como 11 o 12 colaboraciones. Cosas así que están bastante guays y que no son necesarias que vengan a nivel de perks o a nivel de nada más que simplemente skins. Bueno, pues ya nos han subido lo que viene siendo el cambio de lo que vimos en la PTV a lo que va a ser el lanzamiento oficial del DLC de Castlevania. Parece que los cambios han sido buenos porque la gente parece que está hablando bien de ellos. Al The Dark Lord. Se aumentó la velocidad de movimiento mientras se carga fuego infernal a 2 metros por segundo. Era 1,48 metros por segundo. Esto recuerdo que alguien se quejó de ello y mira, pues lo han arreglado. Se ha aumentado la velocidad de movimiento en la forma de lobo a 4,6. ¡Bien! ¡Ese cambio! La verdad que no era muy efectivo ir a 4,4, ¿no? De pasar de 4,6 del propio personaje a 4,4 en la forma de lobo cuando el lobo tendría que correr más que ninguno. La celeridad de los orbes de aroma aumentará tu velocidad a 4,8. ¡Perfecto! Este cambio es brutal porque convierte a Drácula en un killer de rastreo bastante potente y por lo tanto mucho más efectivo. Se redujo el tiempo de reutilización de ataque saltar a 20 segundos en lugar de 25 segundos. Esto era el salto que hace el lobo. Y chocar contra una pared o un obstáculo durante el primer salto ya no terminará tu poder. ¡Genial! Recordad que esto pasó también en la PTV de Wesker. Su hitbox era muy grande y entonces te chocaba súper fácil contra las cosas y no te permitía hacer bien tu segundo dash. Por lo tanto, Drácula ha mejorado muchísimo de lo que se vio en la PTV. Don Nemesis, cuidado, ¿eh? O sea, aumentó el alcance de golpe de tentáculo de tasa de mutación a 6,5 metros en lugar de 6 metros. Ya, pero esto es buenísimo, ¿no? Ya, pues entonces más bufo todavía para el bicho. Cuidado con Nemesis, ¿eh? Que se viene muy, muy fuerte este bicho. Te reduzco el tiempo de reutilización de golpe de tentáculo exitoso a 2,25 segundos en lugar de 2,5 segundos. ¡Hostias! O sea, todavía está más roto de lo que vimos en la PTV, cuidado, ¿eh? Caballero. Caballero que se había quedado totalmente inútil, literal. Cada guardia tiene un tiempo de reutilización independiente. El asesino, 30 segundos. Qué cabrones, tío. Y van y le meten nerfeo al asesino, ¿sabes? Celero, 25 segundos. Carnifex, 20 segundos. El Carnifex es el explorador. O sea, aquí lo que han hecho es nerfear el único asesino que usa el caballero. Lo único que puedo entender es que invocar un guardia hará que cualquier guardia activo desaparezca. O sea, en caso de que yo, por ejemplo, esté lanzando... Esto es lo único que puede ser un bufo para el caballero fuerte. ¿A qué me refiero? Si yo lanzo uno y está detrás de un Surbi y quiero cambiar a otro, lanzarlo instantáneamente, ¿sabes? Sin tener que esperar. Ah, no, perdón. El carcelero es este. Este es el explorador. El Carnifex es el que rompe los palets. Me confundió antes. Lanzo al Carnifex y está persiguiendo a uno. Y yo estoy chaseando con otro. Vale, cambio rápido de invocación y lanzo al carcelero. Esto sería lo más efectivo en caballero. Pero tampoco te garantiza que vaya a ser un personaje eficiente porque vuelvo a lo mismo. Sí, seguís siendo dos contra uno en una estructura, pero hay tres tíos que están libres y no tienes ni movilidad por el mapa, ni tienes tampoco presión en el mapa. No tienes nada. Carnifex... Mira, ¿qué pasa, Leonex? ¿Cómo estás? El Carnifex es el que rompe palets rápido. Es un buff. Es así, ¿no? O sea, creo que esto, si no me confundo, es como he dicho, ¿verdad? Sí, pero no, porque el asesino al final era el que más se utilizaba. Entonces el asesino tiene 30 segundos de reutilización, lo cual es bastante grande. 30 segundos en chase. Al final es mucho tiempo que pierde sin poder lanzarle y mucha gente se queda solo con este, ¿no? La ventaja es que ahora no tienes el poder en CD todo el rato. Claro, es a eso a lo que me refiero, ¿no? Tienes que rotar de guardias, pero no te quedas sin poder. Vale, entonces si guarda el cooldown interno, en plan, lanzo al asesino, tiene 30 segundos, se va con uno y yo mientras estoy chaseando con otro y lanzo, por ejemplo, al carcelero para que me eche una mano, este tendría a lo mejor sus 22 segundos que estaría ahí de cooldown, todavía interno, para volver a lanzarle y el carcelero pues estaría en activo conmigo, ¿no? Algo así es lo que entiendo. Ofrece flexibilidad y le quita la monotonía de spamear el asesino. Algo así como lo entiendo yo puede estar bastante más chulo porque sí que es cierto que como estaba antes, tú lanzabas la invocación y te quedabas vendidísimo, o sea, no tenía nada. Pero si es así, entonces guay, porque esto lo que hace es que el caballero gane otra vez presión, gane otra vez fuerza y lo haga un poco más variable y mucho más efectivo a la hora de lanzar qué cosa, ¿no? Por lo tanto, bastante bien, ¿eh? Los cambios de la PTB, bastante guays, muy competentes, muy ajustados a lo que han dicho a lo que han dicho los usuarios, por lo que se entiende que están escuchando y están haciendo un gran trabajo. Así es que se agradece muchísimo. Noticia de viernes 13. ¿Os acordáis que hace poco decíamos que viernes 13, pues de momento parecía que se volvía a retrasar y no iba a salir nada al respecto? Bueno, pues ya nos han anunciado que de forma oficial tienen a Showrunner para poder continuar con el proyecto de Crystal Lake. De la próxima serie precuela de viernes 13, Peacock, del estudio A24, ha encontrado a su nuevo Showrunner en Brad Caleb Kane, según ha podido saber Deadline. Además de ser Showrunner, Kane se desempeñará como creador, escritor y productor ejecutivo de la serie. Vamos, lo único que le falta es hacer de Jason también. Bueno, me alegro porque este proyecto continúa hacia adelante, Jason vuelve oficialmente, ya decimos que sí, pero que no pase nada malo con este Showrunner y que realmente sepa de lo que tiene que tratar la historia de viernes 13 de Jason y cómo empezó todo con este gran asesino en serie. Hantres y trampero. Bueno, el dos contra ocho lo voy a echar de menos, ¿eh? ¡Uy, madre de Dios! Digo, voy a saltar la ventana. Digo, no, contra unas hantres no. ¡Ay, madre de Dios! ¿Quién era, tío? Joder, la... Mira, 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 el rayo McQueen, primo. Pero bueno, canto, corre. ¡Hostias! ¡Hija de puta! No, tío, ¿dónde está? ¡Ay, madre de Dios! ¡Protectas! ¿Me ha querido meter el hacha a la otra? ¿Me tocas, por favor? ¡Hasta la próxima! ¡Pero puede ser que venga conmigo hasta el final, si tiene trampa! ¡Me la juego, eh! ¿Qué haces tú? ¡Ven aquí, hostias! Cuando el Dani te vacila, tú te callas y lo asimila. Espera, tengo... Termina, termina tú. Termina tú, prima. Bien, 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 bien. Bien hecho. Aquí... Aquí todos... Todos por el motor, eh. No sabe que estamos aquí, ¿no? No. Ahora sí. Vamos, la puta. Parate, Kudasai. Hostia. Uy, 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 uy. No me ha dado de milagro. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Uy, rodada! ¡Hostia, la puta! El trampero de los cojones. ¡Ay, que me he liberado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale, dale, china! Como si no hubiese mañana, eh. Pues las trampas del trampero, eh. Cuidado. ¡Coma! Doble trampa, niño. Se han comido ahí. Trampero este está siendo god, eh. ¡Coma! La huntress esta también maneja bien, eh. Y tengo enlazado. De repente te despistas y te la han leado. Cuidado, tío. ¡Esa iba para mí! Venga, sumo más. Hay más posibilidades de... Toma. De repartir ahí. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, cuidado. Mira el suelo. ¡Eh! A por ahí, ahí. A por la herida, eso es. Vamos a ayudar aquí a las... No habrá trampa aquí, ¿no? Se han cargado a dos, macho, con la bobada. Vale. Coño, una puta madre, tío. ¿Dónde está? Guau, aquí no puedo jugar, eh. Ay, no. Una puta madre. Guau, me la ha jugado aquí en la piedra, tío. Hostias, tío. Eso me hubiese pegado a mí el pallet 100%, macho. La Tomb Raider sigue reparando por allí. Se va para su casa ya. Hay uno tirado en el suelo que lleva como cuatro días. O sea, no saben que está ahí. Saben que este tío está ahí, eh. Hostias, cayó el año pasado, macho. El as este. Lleva y tira en el suelo media vida, macho. Corre, dale al Yen, coleguita, porque tenemos que hacer algo. Esta viene para acá, eh. ¡Coño, una puta madre! Y estaba ahí la perra. ¡Toma la cagada, primo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eso es. Necesito que me pierda, tío. Y ahora necesito que no me escuche. ¡Ay, me ha visto! No tengo nada, tío. ¡Salvaros, putos! ¡Joder, con el puto pallet, tío, que nos tunean! Que se salven, es lo que hay. Mira, al final se cae a Poelas. Buena gente. No, 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 no ¡Gracias!